Buenos días, soy Oscar Comisilario, profesor del Departamento de Física Aplicada y voy a hablaros de la aplicación de la ecuación de la bilatación térmica volumétrica a un sólido, resolviendo un ejercicio práctico. Los objetivos que nos planteamos son los siguientes. Primero, conocer la ecuación que rige la bilatación térmica volumétrica para sólidos y líquidos, identificando los parámetros que intervienen en la misma. Seguidamente, saber aplicar dicha ecuación de la bilatación térmica volumétrica a un caso práctico a partir de la resolución de un problema. Para conseguir los objetivos anteriores, planteamos el siguiente contenido. Primero hablaré de la bilatación térmica volumétrica, seguidamente resolveré un ejemplo práctico y por último, plantearé un ejercicio para que lo resolváis vosotros. Empiezo con la bilatación térmica volumétrica. Vamos a partir de la hipótesis de que si la expansión es pequeña en comparación con las dimensiones originales del objeto, el cambio en cualquier dimensión en primera aproximación es proporcional a la variación en temperatura. Esto lo que significa es que tenemos una relación lineal entre variación de volumen y variación de temperatura. Entonces, el cambio en volumen incremento de V es proporcional al volumen inicial, donde la constante de proporcionalidad le llamo beta, y a la variación en temperatura incremento de T. A esa constante beta es el coeficiente medio de bilatación volumétrica y tiene unidades de grado centígrado a la menos uno. Ahora lo que quiero que veáis es que si tenemos un objeto que tiene un agujero, en este caso sería una arandela, que es lo que tenéis en la parte superior derecha, cuando lo calentamos, el agujero lo que hace es expandirse del mismo modo que si el agujero estuviera relleno del material, porque esto lo vamos a utilizar en el problema que voy a resolver. Entonces, el ejercicio que quiero resolver dice lo siguiente. Tenemos un recipiente de vidrio, que tiene una capacidad de 400 centímetros cúbicos, y lo llenamos totalmente de glicerina, a una temperatura de 10 grados centígrados. Entonces, si se calienta a 40 grados centígrados, lo que preguntan es ¿qué cantidad de glicerina se derramará? Los datos que nos dan son, por una parte, el coeficiente de bilatación lineal del vidrio, que vale 9,0 por 10 elevado a menos 6 grados centígrados a la menos uno, y luego también nos dan el coeficiente de bilatación volumétrico de la glicerina, que vale 0,49 por 10 elevado a menos 3 grados centígrados a la menos uno. Entonces, voy a resolver el ejercicio. Entonces, los datos que nos dan son, primero, el volumen del recipiente de vidrio. Entonces, lo que tenemos es un recipiente de vidrio. Esto es vidrio, que tiene un cierto volumen inicial de 400 centímetros cúbicos y lo llenamos hasta arriba de glicerina. Todo ello a una temperatura inicial de 10 grados centígrados. Entonces, lo que nos preguntan es que si calentamos el sistema y lo llevamos a una temperatura de 40 grados centígrados, y por lo tanto lo que tendremos es una expansión, ¿cuánta glicerina se derramará? Entonces, nos dan el coeficiente de bilatación lineal del vidrio, alfa, que es 9 por 10 elevado a menos 6 grados centígrados a la menos uno, y el coeficiente de dilatación volumétrico de la glicerina, beta. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcularme el coeficiente de dilatación volumétrico beta del vidrio. Entonces, beta del vidrio será, como es volumétrico, tres veces el coeficiente de dilatación lineal del vidrio. Y esto será, tres por nueve, veintisiete, por diez elevado a menos seis grados centígrados a la menos uno. Lo que nos preguntan es cuánta glicerina se derramará. Entonces, ¿cómo podemos calcular eso? La cantidad de glicerina que se derramará, ¿cómo lo calcularemos? Pues será, primero, la variación en volumen que experimente la glicerina, y luego, a esa variación en volumen que experimente la glicerina, habrá que restarle la variación en volumen que experimente el hueco en el cual está introducida la glicerina, es decir, el hueco que deja el recipiente de vidrio. ¿Qué se calcula? Como el hueco lo deja el recipiente de vidrio, se calcula como si el hueco fuera de vidrio, y por tanto será menos la variación en volumen del vidrio. Entonces, lo que tenemos que calcular es cada una de esas variaciones de volumen y luego restarlas. ¿Cuánto vale la variación en volumen de la glicerina? La variación en volumen de la glicerina será el coeficiente de hidratación volumétrico beta de la glicerina, que voy a representar por beta sub g por el volumen inicial, v sub i, por la variación en temperatura. Y esto habrá que restar menos la variación en volumen del vidrio, que será el coeficiente de hidratación volumétrica del vidrio, que voy a representar como beta sub v, por el volumen inicial, que es el mismo, por la variación de temperatura. Y ahora tengo que hacer esa resta y lo que puedo hacer es sacar el factor común, el volumen inicial y la variación de temperatura, con lo que queda igual a volumen inicial por variación de temperatura por coeficiente de hidratación volumétrico de la glicerina menos coeficiente de hidratación volumétrico del vidrio. Y ahora vamos a sustituir los valores que tenemos. El volumen inicial son 400 centímetros cúbicos. La variación en temperatura es, primero la temperatura final, 40, menos la temperatura inicial, que son 10, todo ello grados por centígrado, grados centígrados, perdón, luego multiplicado por la diferencia de coeficientes de hidratación volumétrico, primero pongo el de la glicerina, 0,49 por 10 elevado a menos 3, y luego tengo que restarle el del vidrio que me lo he calculado antes que es 27 por 10 elevado a menos 6, y si hacéis los cálculos, lo que queda es 5,6 centímetros cúbicos. Y esto es el problema resuelto. Y ahora os propongo yo un ejercicio para que lo resolváis vosotros, que dice lo siguiente, para que el mercurio se expanda de 4 grados centígrados a 4,1 grados centígrados, que cambio de temperatura es necesario. Los datos que nos dan son el coeficiente de hidratación volumétrico promedio del mercurio, que vale 182 por 10 elevado a menos 6, grados centígrados a la menos 1. Y esto es todo. Gracias por vuestra atención.